Bueno, muy buenas tardes, estamos acá en la sede de PASCO enfrentando el partido que tengo acá al frente a Miranda Diego que se enfrenta contra Eduardo Requejo por el Metro Guido Tennis Pro de la categoría séptima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video